Como cada año, Latino Pre se prepara para llevar a cabo su proyecto de cajas de comida para familias necesitadas en esta época de invierno, cuando muchas de ellas quedan sin trabajo para poder sostener a sus familias. Siempre pensando en los miembros de nuestra comunidad, llevamos a cabo este proyecto con la colaboración de nuestros patrocinadores y amigos. Queremos invitar a las familias que no han podido llenar su aplicación a que aún pueden venir a hacerlo a nuestras oficinas en las siguientes fechas y horarios, de lunes 21 al miércoles 23 de noviembre, últimos días de 9 a 2 pm. Te invitamos a ser parte de este proyecto junto con Latino Pre, siempre pensando en medios para apoyar a nuestras familias. Es importante que traiga cualquier tipo de identificación, se dará únicamente una aplicación por familia. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!